Bueno, mi nombre es Fructuoso Solana Revuelta. Tengo 71 años de edad. Soy originario de Córdoba, Veracruz, México. Estoy en la Mayo Clinic por un problema de cáncer de próstata. Este problema de cáncer de próstata me fue detectado el año... No, en 2008, en el mes de marzo. Cuando me fue detectado el cáncer de próstata, lo tenía en un grado muy avanzado. Tenía el glissom 4 más 5. Tenía el cáncer, algo fuera de próstata. Parece que lo llevan en fase T3. Mi caso era bastante complicado, bastante difícil. El doctor Michael Bluth, que es el cirujano que me atendió, decidió darme un tratamiento a base de hormona femenina, a base de inyección Lupron, y de unas pastillas que estuve también tomando de hormona femenina. Y tuve la buena suerte de que había un tratamiento de una medicina experimental. Yo fui el paciente número 56 de un grupo de 108 pacientes. Esta medicina la llaman MDX-010. La medicina esta actúa de manera de que activa el sistema inmunológico para producir linfocitos que atacan y reconocen las células cancerosas. Este tratamiento duró una especie de vacuna. Le pusieron una infusión vía intravenosa y actúa simultáneamente con la hormona. Y el éxito fue rotundo. Mi cáncer que tenía yo, según el MRI, las resonancias magnéticas que me hicieron en el mes de febrero o marzo, era bastante tremendo, como se veía. A los tres meses, sobre el mes de junio-julio, en el segundo MRI que me hicieron, en la segunda resonancia magnética, se veía bastante reducido el cáncer en la parte externa, por llamarle así, de la próstata. Me estuvieron dando un seguimiento al principio, de manera semanal, donde iban viendo el comportamiento que la medicina MDX-010 tenía sobre mi cuerpo. Las reacciones no fueron muy importantes que tuve, Entonces, actuó todo de manera muy correcta. Cuando me hicieron el último MRI, o resonancia magnética, en el mes de septiembre, realmente era asombroso. El radiólogo, el doctor radiólogo que me la hizo, me preguntó si me habían dado radioterapia, porque no se encontraba dentro del estudio, no veía, por fuera el cáncer. Y me preguntaba si me habían dado radioterapia por ello. Y le dije que no, que me había estado yo en un tratamiento con una medicina experimental. Cuando el doctor Bluth y el doctor Juan vieron el resultado de los estudios, se pusieron muy contentos. Podría decir que brincaban de gusto, yo también, por supuesto. Era un resultado fantástico. No se veía por fuera el cáncer. Entonces, dijeron, este es el momento oportuno de operar. El doctor Bluth tuvo que salir dos semanas. Y en ese inter, yo tuve dolores abdominales, y me quitaron la vesícula un 30 de septiembre. Pero ya estaba yo listo para el 24 de octubre de 2008, para que me operasen de la próstata. La operación, la cirugía, fue un éxito. El doctor Bluth estaba muy contento del resultado. Me quitó la próstata y unos ganglios linfáticos a ambos lados, de la ingra hacia arriba. Y la verdad es que él está sumamente satisfecho. Yo también. En ese momento, estamos en el mes de mayo, estamos ahí a 11 de mayo de 2009. Me acabo de hacer los estudios. Mi PCA es indetectable, sigue indetectable. Los resultados son sumamente satisfactorios. Estamos muy contentos. Y creo que para la medicina es un gran avance esta nueva medicina experimental. Ojalá y funcione en todos los pacientes de la misma manera que funcionó en mí. Es una maravilla, porque tenía yo un panorama muy sombrío. Y con el resultado de esta medicina, combinada con el tratamiento tradicional de hormona femenina, realmente desapareció de la parte exterior. Y solamente quedó dentro de próstata. Y para ello, la habilidad del doctor Michael Bluth, que hizo un excelente trabajo en la cirugía, completó y me da una gran tranquilidad el haber logrado y el haber venido a esta magnífica clínica. Creo que si no hubiera sido por ello, no sé cuál hubiera sido el resultado, pues era bastante sombrío en un principio mi estado. Actualmente me encuentro bien. Tengo que continuar checándome cada tres meses. Tengo mucha fe que vamos a seguir muy bien. Y lo único que puedo agradecer es a la Mayo Clinic, al doctor Bluth, al doctor Kwan, de su gran sapienza, sabiduría, conocimientos y a la maravillosa nueva medicina que ojalá y pueda pronto verse en el mercado porque es una auténtica maravilla. Creo que es básicamente lo que tengo que decir. Muchas gracias. Gracias.